Hola, las 7 y 41 minutos y aquí estoy con mi colombina, de chocolate. Ya vieron ustedes la entrevista con Gavino, comandante de LLN, y tenemos un invitado que hace rato queríamos que viniera por acá. El doctor Hernando Gómez Buendía, analista, columnista, profesor, académico, director de un medio en internet importantísimo que le sugerimos permanentemente consultar, Razón Pública, una de las grandes páginas en la net que tiene Colombia. Doctor Hernando Gómez, buen día, buenos días. Muchas gracias con esa presentación tan honrosa, Antonio, muy grato de estar aquí. A usted toca es utilizar su segundo apellido, decirle buen día. Buen día, porque estamos muy de madrugada, con un muy rico café. Bueno, usted creo que alcanzó a oír la entrevista con Gavino, vamos a hablar del tema de paz, el tema de las FARC necesariamente, los diálogos en La Habana, así como al rompe y al vuelo de pájaro, esas noticias, por ejemplo, que Gavino diga, la victoria es la paz, una cosa verdaderamente, la antítesis de 50 años de lucha guerrillera, que se abra la agenda hacia la participación de la sociedad, que no se vea como mayor problema la desmovilización y la dejación de armas, como qué le significa y qué lectura hace usted inicialmente. Antonio, creo que es una muy buena noticia para los que creemos en la paz negociada. Básicamente, lo que esto viene es a confirmar, digamos, que el ELN tiene la decisión fundamental, la decisión política, de entrar en un proceso de negociación. Eso es la noticia que es importante. Este ha sido un proceso muy complejo, más complejo de lo que la gente cree. Yo creo que fundamentalmente, Antonio, para no alargar demasiado, el tema fundamental es que el ELN, a diferencia de las FARC, a que es un movimiento fundamentalmente campesino, y por eso el tema agrario es la base, el asunto de las FARC para el ELN, el tema petrolero y el tema de la minería es muy importante. Y eso es mucho más difícil de negociar, porque para decirlo de una manera muy sencilla, la tierra ya no vale nada, en cambio el petróleo y la minería son locomotoras. Esa es la razón fundamental por la cual el gobierno no puede negociar. La verdad, pero que usted lo diga, es como el gran titular de la confrontación sociopolítica y armada del país hoy por hoy. La tierra no vale nada. Bueno, claro que en la altillanura... Bueno, algo vale, pero digamos, la tierra ya no vale nada y por eso se puede negociar con las FARC. En cambio el petróleo sí vale y la minería vale. Y el carbón. Y el carbón. Entonces, por eso, eso por un lado, entonces el gobierno no va a negociar sobre el petróleo. Y por otra parte, el ELN no tiene la misma fuerza militar de las FARC. Entonces están negociando sobre un tema más difícil y con menos fuerza militar. Eso es lo que explica a mi manera de ver por qué ha sido tan difícil. ¿Y qué resultado puede tener eso, el más y el menos que usted significa? El más y el menos significa que, también hay que decir de otra manera, militarmente el ELN necesita aún más la FARC que las FARC, porque el ELN tiene menos fuerza militar. Pero hay una segunda asimetría y es que el ELN, esto tampoco el país lo tiene claro, el ELN es un movimiento proporcionalmente que tiene más raíces sociales y políticas que las FARC y las tiene en sectores más modernos. El ELN tiene una tradición política un poco más urbana, digamos. Y entonces, desde el punto de vista político, el ELN es lo más importante, pero sí más complejo y estratégicamente mejor situado que las FARC. Eso, por el lado del ELN. Eso hace que la negociación, por eso mete a la sociedad civil. Y por eso el gobierno sabe que la negociación con el ELN tiene que manejar una serie de acompañamientos políticos distintos, por lo menos, de los de las FARC. ¿Eso equivaldría a decir, doctor, que tiene más futuro político en La Paz el ELN que las FARC? El ELN tiene más, por ejemplo, en Arauca, yo creo que en Arauca el ELN tiene más futuro político de los que pueden tener las FARC en sus territorios. La FARC, por supuesto, está, dicen ellos, en 18 regiones del país muy precisas. Aún aceptando que eso sea así, esas regiones en general son muy poco pobladas, son regiones marginales. En cambio, el ELN tiene zonas como Arauca, donde tiene una gran fuerza, indudablemente una fuerza histórica de mucho tiempo, hay que conocer a Arauca. Y además de eso tiene presencia en sindicatos, en consejos, en... Entonces, el ELN es un fenómeno políticamente distinto y más complejo de las FARC. Ahora, yo creo que el proceso está ahí, ese proceso va a ocurrir. Y el asunto fundamental, como les digo, es encontrar a mi manera de ver alguna fórmula que permita el problema gordo, que es el problema del petróleo, la minería y el subsuelo. Es una agenda difícil de acotar. Entonces, la paz con el ELN está más cerca y más lejos de lo que la gente cree. Perdón, Ana María, es curioso que tanto Antonio García hace 10 días acá en Primer Café y ahora Gavino hoy no mencionan el tema ni petróleo ni minería. Es decir, lo dejan como una especie de... ¿Creen que todo el mundo sabe en lo que están ellos? ¿O por qué no lo mencionan? ¿Para no ponerlo por delante? Yo creo que cuando ellos hablan del modelo económico están hablando de eso fundamentalmente, Antonio. Y además porque el gobierno santo les hace el juego al decir que a locomotora del desarrollo económico en Colombia es la minería. Entonces, eso es un sobreentendido que el tema del modelo es fundamentalmente el modelo del petróleo. Pero yo tengo un problema, una preocupación más grande. Cuéntanos la primera y después yo... Lo voy a decir de esta manera. Es que como va, desafortunadamente no va a haber acuerdo en La Habana. Eso es lo que es... ¿Qué? Sí, realmente yo creo que ese es el punto. Uy, yo no pregunté antes. A ver, yo digo realmente por esto, Antonio, porque en el acuerdo de La Habana, al final de los cinco puntos, hay un punto muy sencillo. Que dice 6-6 en la agenda. Dice mecanismos de refrendación de los acuerdos. Ya, el temazo pues. Y el presidente Santos, como nosotros sabemos, se comprometió en la campaña y sigue comprometido a hacer un referendo. Y ha dicho que el pueblo va a tener la última palabra. Sí. Ese detalle, yo creo, y ahora quisiera explicar por qué, va a romper el acuerdo. Es imposible el acuerdo. Primero, las FARC han dicho explícitamente y públicamente que ellos no aceptan el referendo. Las FARC, de hecho, enviaron una carta extensa o memorando a la Corte Constitucional cuando se estaba tramitando la ley del referendo. Este es un país maravilloso de abogados. Entonces, las FARC lo escriben a la Corte Constitucional y le explican. Pero las FARC no están de acuerdo. ¿Por qué las FARC no están de acuerdo con el referendo? Porque no lo pueden aceptar. Porque el referendo, para refrendar el acuerdo, para que el pueblo diga, tenga la última palabra. Eso significa que las FARC firman, pero todavía el acuerdo no está en firme. Hay que esperar a que el pueblo vote. Las FARC no se pueden de movilizar si el acuerdo no está en firme. Sea cual sea la figura, referendo, consulta o asamblea. Sea cual sea la figura. A ver. Porque si se desmovilizan antes de eso, es como si se hubieran rendido. No negociaron nada. El acuerdo no existe mientras no se ha refrendado. Ese es el gran problema. ¿Y cuál es la salida? La salida es muy sencilla. Porque usted nos dice al principio que va a haber acuerdo, pero no se refrenda. Luego no habrá acuerdo, pero me imagino que usted tendrá alguna dosis de optimismo de decir que hay una salida. La salida es sencillísima. Y es que las dos partes que escribieron ese detallito último, .66, sencillamente lo borren. Es así de sencillo. O sea, la salida suya es la salida del fiscal Montalegre. La salida mía, bueno, el fiscal Montalegre le hizo un favor al presidente Santos. Poniéndole el escenario, mire, si no... Puso la escalera para que se baje del árbol en que se subió. Pero es muy difícil. Es muy difícil, pero Antonio, déjame explicar por qué es tan enredado el problema. Entonces, como están las cosas, las FARC no se puede desmovilizar si el acuerdo no está en firme, porque sería lo mismo que rendirse. Sí. Sin siquiera la negociación de sometimiento a la justicia que les ofrece Uribe. Y si se concentraran como se propone y esperaran... Antonio, es que si no hay acuerdo, ¿las FARC con qué garantías se desmovilizan? No, no pueden devolverse. No se pueden devolver, seguimos en la guerra. ¿Qué diablos hacen? ¿Qué quiere el país? ¿Que se rindan? Ese es el problema. Entonces, por eso las FARC no pueden aceptar esa fórmula. Las FARC piden la constituyente, como todos sabemos. Sí. El gobierno no puede aceptar la constituyente. No puede, no es que no quiera, es que no puede. ¿Por qué? Porque la constituyente sería olvidarse del acuerdo y volverlo a hacer. Sí. Entonces, esa es la locura en que estamos. Las FARC no puede aceptar el referendo, el gobierno no puede hablar de la constitución ni congresito ni ninguna de esas cosas. Pero, doctor, ¿no es una fórmula mixta? No hay ninguna manera de resolver este problema. Porque, como les digo, el acuerdo no está en firme mientras no sea ratificado. Entonces, las FARC no se pueden desmovilizar. Si se hace por constituyente, quiere decir que no hay acuerdo porque no hay manera de decir que se va a reunir una constituyente para coger 500 páginas y decir sí. No, la constituyente va a cambiar el acuerdo. Doctor Hernando, haciendo abogado del diablo, si la única salida fuera no se refrendan los acuerdos, sino simplemente se promulga eso, eso iría en contravía de toda la dinámica de la papaya a la extrema derecha para decir esto, nos lo zamparon a la fuerza. Por supuesto. Tampoco se puede el gobierno ni las FARC bajar de eso. Por eso es el lío en que estamos. ¿Por qué? A ver, porque está, por eso les digo, Santos se subió a un árbol altísimo y ahora no sé quién lo va a bajar. Por eso el fiscal va y le pone la escalera, bájese, señor Santos, porque usted, así como va, no puede haber acuerdo. ¿Qué es lo que, entonces, tiene razón? ¿Qué va a decir? No solamente, ¿qué es lo que pasa? Tanto la derecha como la izquierda van a decir, el acuerdo lo tiene que refrendar el pueblo de la soberanía. Bueno, déjenme hacer sobre eso varias consideraciones. A ver, primero, en Colombia, sin irnos al siglo XIX, porque no tenemos tiempo, pero en los últimos años ha habido acuerdos con seis grupos armados. En los últimos años, con el M-19, EPL, con Quintinlame, la Corriente de Renovación Socialista, el PRT y la SAUC. En ninguno de esos acuerdos de paz hubo ningún referendo. Nunca se habló de referendo ni de que el pueblo tuviera la última palabra. Más aún, más interesante. El presidente más reciente fue el del presidente Uribe, el acuerdo de Rarito, el año 2003. De espaldas a la sociedad, de hecho. El año 2003 se hizo un acuerdo cuyo tema era el tema más difícil con las FARC, el tema que más escandaliza al país, que es, digamos, el tratamiento penal de las FARC, o la impunidad de las FARC, o como la quieran llamar. Ese es el pez duro de Roel para la opinión pública. El acuerdo de Santa Fe de Rarito se acordó precisamente eso y Uribe, que fue su autor, no lo referendó ni habló de referendo. Ahora es el primero que exige referendo. Entonces, en la historia de Colombia no hay antecedentes de que se haya votado un acuerdo de paz. Entonces, no es cierto que los acuerdos de paz deben ser ratificados por el pueblo. Segundo, voy a decirlo de una manera todavía más clara, el acuerdo de paz ya fue ratificado por el pueblo. Con la elección de Santos. Aquí hubo una cosa que se llama la doble vuelta. ¿De qué se trató la segunda vuelta? Por favor, se trató del acuerdo de paz. Lo que estaba en discusión en la elección de Santos era el acuerdo de La Habana. Casi pierde Santos porque no pudo explicarle al país por qué estamos negociando en medio del conflicto. No fue capaz de explicar eso. Si no le mete el ascensor a la izquierda, pierde. Si no le mete el ascensor a la izquierda, pierde. Y entre todos elegimos a Santos, como dije yo, voté por anestesia, pero elegimos a Santos. Elegimos a Santos. Y a Vargas Llera. Con mucho trabajo y hasta Vargas Llera. 55% de los votos logramos. ¿No es cierto, Antonio? ¿Sobre qué era eso? Sobre el acuerdo de La Habana. Claro. Pero se puede retrotraer eso para decir que eso ya está referenciado. Sí, pero entonces resulta que ahora lo que está pasando, ¿sabe lo que está pasando? Que están pidiendo una tercera vuelta. Es lo que Uribe quiere. El voto sobre el referendo es la tercera vuelta. Eso es un contrasentido político y jurídico. No tiene ningún sentido. Le añado el argumento. ¿Usted cree, Antonio, que es serio, que es democrático? Agarre. No vamos a exagerar. El acuerdo tiene 25 páginas. No vamos a exagerar. Digamos 25 páginas, porque en realidad son como 500. ¿Usted cree que es serio decirle a la gente, vote, sí o no? ¿A qué diablos? Sí o no. 500 páginas donde se habla de todo lo divino y lo humano. ¿Eso qué democracia es? O 500 preguntas. O 500 preguntas. Que hay que votar una por una. Imagínese usted para votar 500 preguntas una por una. Esto es un contrasentido. Se metieron, le repito, metieron en el acuerdo a un túnel y Santos se metió a eso. Se metió empujado por la izquierda y la derecha. Santos de equilibrista, digamos. Porque primero lo empujó a las FARC. Las FARC lo empujaron con la constituyente, ¿se acuérdense? Entonces Santos dijo, constituyente no, referendo. Y ahora lo empuja a la derecha y en la campaña dijo, referendo, para ganar las elecciones. Entonces Santos y las FARC están metidas en un callejón sin salida. Por eso les repito, la solución es de una sencillez olímpica. Y es que, borren, ellos lo escribieron, borren. Pero aquí la gente no se lo cuenta. Ya no tiene presentación de opiniones. Ese es el problema, ese es el problema. Pero entonces miremos la otra alternativa. Entonces vamos al referendo. ¿Consulta popular? Uno podría hacer una consulta abierta, muy simple. Sí, hasta podría hacer una papeleta. ¿Sí? Sí, una papeleta, que no tiene ninguna validez. La consulta, es que la consulta... ¿Es una consulta? No, la consulta es algo que usan los alcaldes y los gobernadores para preguntar cosas administrativas. Sí. Es decir, la consulta es para averiguar si usted está de acuerdo con qué nombre a fulano o a sultano. Y si le echaran mano... Que está un acuerdo de paz, la política agraria. No tiene sentido la consulta. Pero es que además el problema... Más aún, vamos a ser más realistas. Vamos a la consulta o al referendo. Hasta una encuesta. Aquí no faltaría el genio que diga que haga una encuesta. Pues el presidente de Honduras... ¿Y cómo en Guatemala se nos cae? Como en Honduras. El presidente de Honduras estaba pidiendo una encuesta, se llamaba la encuesta de opinión nacional. Una encuesta. Bueno. Roy Barreras, que no es ni mi intelectual, ni un abogado precisamente, propone la séptima papeleta. Supongamos que es la séptima papeleta. La registraduría no la puede contar, que eso es informal. Como Uribe, que tampoco es un tipo serio ese congresito. No existe congresito en Colombia aquí. Bueno, bueno. Pero suponga que en el folclón colombiano encontramos la manera, y no faltará algún ingenio, porque ingenios hay, que inventen la manera de que la gente opine. Sí, algo así. La urna de Canaca. Y que den contactos a Uribe y a todo el mundo. No va a dejar todo el mundo, porque los perdedores van a decir, hubo trampa. No, eso no, eso no era legítimo, sí. Ah, claro que no era legítimo. Y es que no es legítimo. Venga, pero ¿y si se regresa a la Asamblea Constituyente? Pero Antonio, miren lo que pasa. Primero, los perdedores van a... Segundo, la idea misma del referendo divide al país. ¿Por qué es que al referendo no le jalan ni las FARC ni Uribe? Uribe ha dicho en todos los tonos, y claro que no le jala al referendo. Entonces, no es cierto que el referendo es contento a la gente ni que los una. No, el recontento no arregla el problema. El referendo expresa el problema. Entonces, propóngase que dice sí. ¿Qué ganamos con eso? Es un triunfo simbólico por la minoría. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tal que diga que no? Guatemala, se nos cae el proceso de paz. ¿Qué tal que diga que no? Bueno, y entonces se cae el proceso de paz y las FARC, ¿qué? ¿Sigue la guerra? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, es lo que quiere Uribe, es lo que quiere... Entonces, por eso esto es tan grave. Entonces, cuando uno... Lo quiero decir serenamente. Cuando uno está evaluando una cosa, es legítimo preguntarse de sus beneficios y de sus costos y de las probabilidades que tenga. El beneficio de un referendo, lo que la gente puede decir de un referendo, es todo este discurso de que el pueblo tenga la última palabra. Yo les digo, el pueblo ya dijo la última palabra. Y el pobre pueblo, para decir la última palabra, hay 500 referendos. Eso, francamente, es demagogia. La democracia en ninguna parte del mundo consiste en que todos decidamos sobre todo. Eso es demagogia. Profesor, buen día. Bueno, suponiendo que se borra el punto 66, ¿cierto?, que habla de referendar los acuerdos de... ¿En qué quedaría entonces una petición del ELN, que es la participación de la sociedad civil, ¿cierto?, y una demanda de todos los movimientos sociales, o sea, del pueblo organizado en diferentes sectores, en diferentes actividades, para incidir. O sea, ¿cómo se haría entonces? Porque puede haber el gatopardismo, ¿no?, que todo cambie para que todo siga igual. Y de eso no se trata, porque eso no hace sustentable la paz. Entonces, ¿qué hacer con la sociedad civil? ¿Qué hacer para que la gente se exprese y para que haya reformas y para que esto avance? Bruno, mire, yo creo que esto del... En el caso del ELN, Antonio tiene muy claro, la participación de la sociedad civil no es para decidir. No, para negociar. Para negociar. Lo que tenemos que estar de acuerdo en esto, para que tengamos claridad, es que en La Habana, en este momento, no está sentada la sociedad colombiana, ni el Estado colombiano. Ojo, en La Habana está atado el gobierno de Colombia, con una guerrilla, las FARC, ni siquiera está en el ELN. ¿La insurgencia? No. Ni siquiera. No, ni siquiera. Puro gobierno. Ni siquiera. Una parte de la insurgencia que se llama las FARC. Y una parte del... Y el gobierno colombiano. Para hablarlo en términos precisos, es el gobierno colombiano, digamos de esta manera, es el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, sentado negociando el fin de la vida armada con el jefe o los jefes, el secretariado de la organización militar insurgente. Ese es el acuerdo de La Habana. Ojo, seamos claros. Hasta ahí. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, en La Habana solamente el gobierno y las FARC pueden negociar lo que depende de ellos. No pueden negociar, comprometer cosas que no dependen de ellos. Eso es la primera cosa de un contrato. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Por ejemplo, para empezar con cosas más triviales o más importantes, el gobierno no puede prometer ninguna ley. Porque Bruno, en Colombia, el gobierno no hace las leyes ni las reformas constitucionales. Es el Congreso. Es el Congreso. ¿Qué es lo que el presidente y el gobierno pueden comprometerse en La Habana? A presentar el proyecto, a apoyar el proyecto y a movilizar a la bancada a ver si aprueban las leyes. Y ahí es donde sí viene el referendo. Esto podría estar ahí complicado, pero no. Una manera de refrendar las leyes o reformas constitucionales que salgan del acuerdo, pero no el acuerdo mismo, sí puede someterse al referendo o al constituyente. Eso es una cosa distinta. ¿Cierto? No el acuerdo, sino... Entonces, ¿qué pasa con la participación de la sociedad civil? Lo mismo. Mientras llega al acuerdo, la negociación, en este caso, sería con el ELN. Que el ELN pide, y tiene derecho, y me parece legítimo, que en él haya una presencia mucho más grande de la sociedad civil. En La Habana ha habido algo de eso, no mucho. No mucho. Ha habido algo de víctimas. Las víctimas, sobre todo, han estado presentes hasta ahí. Y las víctimas han ido, yo creo que han hecho un enorme aporte al proceso, por su presencia, por el valor simbólico que esto tiene. Pero las víctimas como tales no son parte de la negociación. Entonces, por eso es importante distinguir estas cosas, cuando estamos hablando de una cosa precisa. Yo estoy hablando del acuerdo de La Habana, no de la paz. La paz es mucho más complicada. Estamos hablando del acuerdo de La Habana. Sí, el papelito. Entonces, el acuerdo de La Habana, ese papel, es lo que creo que realmente, y por eso vengo con esta preocupación, y gracias por su tiempo y su interés, porque así como vamos, no puede haber acuerdo de La Habana. Es lo grave de este problema. Y yo creo que la solución otra vez, en la práctica es muy sencilla. Políticamente es muy difícil y por eso es importante que le expliquemos al país por qué hay que bajarse de ese bus, porque nos metimos en una vaca loca. Con el discurso de la referendación de la democracia, nos metimos en la vaca loca. Santos tiene la responsabilidad de la culpa porque en la campaña, acosado, porque Cagli lo derrota a Oscar Iván Zuluaga, tuvo que salir a decir, no, 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 ustedes tienen la última palabra. Ahora, en vez de haber, claro, el presidente dijo eso porque tenía que ganar las elecciones. Pero ese es un, y las FARC a su vez, todos conocemos las FARC, las FARC piden por la constituyente y por la desconfianza. Así que ha quedado una historia muy larga. Es decir, hay una razón por la cual ellos escribieron eso, sin duda. Pero quiero señalar que realmente, serenamente, este es un tema de mucha importancia para el país, Antonio, porque es importante que discutamos eso. En resumen, el acuerdo de La Habana va andando, es difícil, todos sabemos que faltan temas muy difíciles, se ha avanzado mucho, faltan temas muy difíciles. Estamos ahora en lo duro, que es la negociación entre mandos militares, de militar a militar, así es como se hace la paz. Es que de eso estamos hablando, de militar a militar, pero que tal que se haga el acuerdo y después no se pongan de acuerdo en la manera para que el acuerdo sea un acuerdo. Parece un trabalenguas. Usted viene aquí con el más objetivo y pragmático baldado de agua fría. Sí. Pero así es, ¿no? Ana María, por favor. Doctor Gómez, pero digamos, viendo el bosque entero, más que el árbol, que es el papelito y la forma para hacer que ese papelito salga adelante, uno pensaría que ni las FARC ni el gobierno se pueden dar el lujo de que se caiga este acuerdo, es decir, que no haya forma de. Por eso. Pero al mismo tiempo tenemos la situación jurídica de referendo, papeleta, encuesta, levanten la mano, cualquier cosa. No podría pensar uno que a lo mejor ceda en algo más las FARC y permita un referendo, pero además un referendo no como referendo entendido en términos constitucionales del mecanismo para reformar la ley, porque eso es el referendo, sino más bien una consulta abierta y popular sobre cada uno de los puntos grandes. Todo el mundo cede un poquito, la registraduría cede mucho y cuenta una cosa que en principio no debería contar. Suponte, eso es lo que llamaba Horacio Serpa el golecito de la Constitución. Ahí está, todos hacemos un chulito. Los golecitos de la Constitución son maravillosos porque es que uno da el golpecito y después los militarcitos dan su golpecito también. Con la Constitución no se juega, porque cuando juega con la Constitución los que tienen el poder son los que juegan más duro. Pero bueno, supongamos que el país, pasamos los pasitos y damos un golecito. Suponga que hagan acceso, que las FARC aceptara. ¿Por qué las FARC no pueden aceptar a una manera? Por esto, porque si el acuerdo no está en firme. No se pueden desmovilizar. No se pueden desmovilizar. Pero lo que podrían aceptar es que se haga el referendo. Un momentico, un momentico. Vamos de acuerdo. Si hay alguna manera de que el acuerdo esté en firme, antes de consultarlo, pero ahí está la contradicción. Sí, no se puede. No se puede. Entonces las FARC pueden aceptar un referendo o una reforma constitucional para desarrollar puntos del acuerdo. Además, así hay que hacerlo así. Eso es inevitable, eso hay que hacerlo. Porque si hay una reforma constitucional, por ejemplo, pues tiene que ir a referendo o a constituyente o al Congreso. Eso va a... ¿Sí? Entonces las FARC pueden aceptar el referendo o los referendos, para que nos entendamos, para desarrollar las leyes. Mecanismos de referendos. Por eso mi propuesta todavía más precisa, ya que estamos en esta precisión. Hagamos otra cosa, señores. No cambiemos, no borremos la cláusula que dice, repito, dice 6-6, mecanismos para la referendación de los acuerdos, sino que la cambiamos. Y digamos, mecanismos para el desarrollo jurídico de los acuerdos, que es otra cosa completamente distinta. Porque el desarrollo jurídico de los acuerdos, sí puede necesitar una constituyente, sí puede necesitar un referendo, o sí puede pasar por el Congreso. No por el Congreso y se dirigue, porque ese es un invento de él. De acuerdo. Pero eso sí podría pasar, Ana María. Pero es para el desarrollo jurídico de los acuerdos, que es decir, es otra cosa completamente distinta. Y la confusión en parte es porque toda la gente mezcla una cosa con la otra. No. Entonces, ese mecanismo, que sería todavía mejor lo que dice, es, estamos de acuerdo. Cuando el acuerdo queda en firme, ¿cuándo se firme? Parece que yo estuviera dando un trabalenguaje. Pero sí, 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 claro. El acuerdo queda en firme, ¿cuándo se firme? Porque es un contrato entre las dos partes, por Dios. Si los contratos son así, parece trivial decir que es un contrato, pero es que otra vez están sentados el gobierno y las FARC. Cuando firme y salga la foto, ese día el acuerdo está hecho. Sí. Otra cosa es el desarrollo legal, que el gobierno no puede hacer por lo que expliqué. Claro. Puede necesitar referendo, puede necesitar constituyente, puede necesitar reforma en el Congreso. Bueno, eso destraba entonces las dudas. Eso destraba el problema. Pero salimos, salimos del embeleco de que el pueblo tiene la última palabra y que el acuerdo no esté en firme mientras el pueblo no lo apruebe. A ver, Bruno, ¿qué es la diferencia? Es muy importante. Las FARC tampoco aceptan unas leyes y unas normativas en las cuales ellos no han participado para elaborarlas. Bruno, imagínate la belleza del referendo de las FARC y el gobierno sentados escribiendo juntos las preguntas del referendo. Esos son otros 64 años de conflicto. Eso es de película. Realmente, imagínense eso. Profesor, buen día, mire, hay unos antecedentes en el país que han sido exitosos, digamos, todos estos grupos de la década del 80 que se desmovilizaron, ¿cierto? El M-19 fue más destacado y eso finalmente, después de la dejación de armas, fue a dar a una constituyente donde ellos participaron. ¿Habrá similitud entonces para desentrabar este problema de la representación? Bueno, efectivamente, en el caso del M-19 se hizo el acuerdo con el presidente Barco y después del acuerdo vino la movilización política del M-19 y la alianza democrática. Ya ni que era el M-19, era la AD. Tuvo una gran presencia en la constituyente del montaíno, como todos sabemos. Eso es parte del juego y es perfectamente posible. Perdón, pero hay que decir que hoy por hoy en los contextos nacionales e internacionales no cabe la amnistía ni el indulto. No cabe la amnistía ni el indulto. Cabe lo que quepa dentro del marco jurídico para la paz con las complicaciones que tiene. De lo que se vaya a refrendar, entre comillas. Es que, entonces, yo creo que realmente hay que salir, y los medios creo que tenemos una responsabilidad grande, en tratar de aclarar esto para dejarnos de este bus, porque es que estamos metidos en una cosa que no tiene sentido. Para terminar, supongamos que ocurre el escenario que usted plantea como salida pragmática, es decir, se elimina el punto 6.6. ¿Cómo prevé usted, conociendo cómo va el agua al molino de las fuerzas, las reacciones, no solamente en caliente, sino de dinámicas y de campañas y de desarrollos de procesos políticos? Por ejemplo, el extrema derecha, en cabeza de Álvaro Uribe. La reacción es muy fuerte. Pongamos esa nomás. ¿Qué puede pasar ahí? La reacción es muy fuerte, la del procurador, que en Colombia el procurador es jefe de la posición del procurador. Un funcionario público pagado, violando la constitución todos los días. Él tiene prohibido intervenir en política ese artículo 115 de la constitución. Pero porque le dieron la cabela. Le dieron la cabela. Y los medios van y lo oyen y lo... Y las miran. Muy bien. Entonces, sí, yo, a ver, pero hablemos de lo que estamos hablando. Sí, 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 del uribismo. Supongamos, como tienen que hacer, que las FARC y el gobierno anuncian que no hay representación popular. Es una bomba. Álvaro Uribe, a ver lo que tiene que decir. Están negociando a escondidas, violaron la democracia, el presidente incumplió la palabra y las tres cosas son su bandera. Yo quiero mi tercera vuelta. Yo quiero mi tercera vuelta. Además, lo que Fabri está diciendo es que las FARC negocian es conmigo. Por eso quiero un congresito. Vengan, que aquí negocian no con... Ese es el fondo político de este... Claro, ese lo digo. Bueno, entonces, por eso... Pero Uribe no va a quedar contento mientras las FARC no negocien con él. El punto está, Uribe va a decir eso. Sin duda. Y va a ser muy fuerte. Yo no lo quiero trivializar. Quiero añadir más aún. La izquierda también. ¿Por qué? Porque la gente, el problema, los motores políticos detrás de la representación son el miedo de la derecha y la esperanza de la izquierda de que el acuerdo de la paz va a hacer la revolución en Colombia. Pues ni lo uno ni lo otro. El acuerdo de La Habana no es la revolución en Colombia. No, no es. No puede ser. No va a ser. No, ya no. Ni la derecha tiene por qué temerlo, ni la izquierda tiene por qué creer y hacerse ilusiones. Entonces, tanto la derecha como la izquierda van a poner el grito en el cielo. El punto, Antonio, es que de todas maneras ya está poniendo el grito en el cielo. Es decir, Uribe de todas maneras va a oponerse. ¿Y qué sería peor? ¿Que pelee ahora o que, como puede ocurrir en democracia, el referendo pierda? Suponga que el pueblo dice no. Y es probable que no. Y las encuestas dicen que el pueblo dice no precisamente por toda esta historia del perdón de las FARC, de la impunidad, toda la campaña de la derecha. Y puede ser, y así es la democracia. Pero entonces la pregunta práctica de uno es, bueno, el pueblo soberano vota que no. Entonces, no hay nada de acuerdo de paz. Doctor Hernando Gómez Buendía, yo creo que si se trataba de tener noticias hoy, pues tenemos dos. A Navino y al doctor Hernando Gómez Buendía. Y sí me parece que el llamado que hace Hernando Gómez Buendía en el sentido de observar de una manera fría y pragmática eso de la refrendación, tiene que ser sujeto de justamente lo que él dice. Esto no nos podemos meterle, barrerle bajo el tapete. Era una cosa que se estaba previendo. La posición y el análisis y la manera de abordar el tema me parece profundamente lógica. Es decir, aquí no hay una intencionalidad política, faltaría más. Y la convocatoria es a los medios de comunicación y a todo el mundo a que discutamos esto, que el doctor Hernando Gómez Buendía casi que de una manera aritmética está planteando. Estamos metidos en un pantano, en un berenjenal por razón de la refrendación, etcétera, etcétera. Hernando Gómez Buendía, ¿cuándo vuelve? Muchísimas gracias, pues es muy grato. Cuando me envíe carro, le da un día sin carro en Bogotá. A propósito del día sin carro, Hernando Gómez, Yalet Manzano está en la calle 94, en el norte de la ciudad, por allá por la autopista norte, y nos hace un reporte de cómo va la jugada del día sin carro y sin moto. Adelante, Yalet, por favor.